hola hola mis precios horas y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal primero que nada quiero darle las gracias a todos por estar aquí acompañándome bueno pues el día de hoy les vengo a compartir un diseño en mi manita que hace un par de semanas yo pues le estuve encargando y la verdad que me encantó trabajar en ella se me hizo bien fácil trabajar bien livianita que está así que pues me encantó y bueno pues el día de hoy les comparto un diseño en animal print rosita pues esperando les guste ahí les estuve mostrando todos los productos que yo voy a estar utilizando para este diseño y también les estuve mostrando los tips que estoy utilizando que los consiguen con mi amiga y no baneos a ella la encuentran así en instagram y también en facebook ahí no recuerdo cómo está ella en facebook pero también pueden comprar estos tips en facebook con áfrica se ve los encuentro nombres de y no baneos en facebook se los voy a estar dejando aquí en pantallita para que también pasen con ella a comprar estos tips si no encuentran a áfrica se ve con ella también los pueden estar consiguiendo ella también hace envíos creo que dentro de eeuu y puerto rico no estoy muy segura pero es una chica de confianza se los digo porque yo le he comprado y la verdad que el producto llega bien rápido es de confianza mis chicos ok ella utiliza mucho estos tips porque ella también hace unos diseños tan hermosos así que pues nada yo se los voy a estar compartiendo aquí en pantallita ese nombre yo creo que ya ustedes lo vieron pero bueno espero y lo puedan conseguir ustedes también estos hermosos tips y bueno pues miren aquí estoy colocando este hermoso tono moradito que es de la colección cupcake de fantasineos este tono está bien padre hay que batirlos muy bien mis chicos porque a veces salen un poco veteados hay que batirlos para que se mezcle muy bien el acrílico y pues como pueden ver lo estoy aplicando muy bien cuidando de no tocar piel y limpiando muy bien los laterales hay que voy a estar poniendo este rosita fresa de esta misma colección y como pueden ver como la perlita no muy húmeda ni muy seca y la acomodo muy bien en esta área de la cutícula sin tocar piel y voy bajando la perlita hacia punta inclina un poquito el dedo hacia abajo para que el acrílico baje y no se me vaya hacia los lados eso es muy importante mis chicos y aquí voy a tomar otra perlita más la dejo en la uña limpio mi pincel y después regreso y empiezo a acomodar esa perlita como pueden ver ahí lo acomodo muy bien limpio los laterales y voy a poner un poquito más en esta área y la acomodo perfectamente bien y bueno para que ya me quede mi aplicación bien parejita voy a poner un poquito más en área de cutícula y así fue como me quedó aquí voy a estar utilizando este negro que yo lo realicé y de igual manera hay que tener mucho cuidado para no llegar a tocar piel y que nuestro trabajo se vaya a ver sucio hay que tener mucho cuidado este crílico negro me encanta porque a pesar de que es un negro muy bonito no mancha mucho el monómero eso me encanta porque hay unos negros que con poquito ya tienes el monómero bien sucio con este no y yo lo realicé este muchos me han preguntado que si tengo el vídeo lo voy a buscar y voy a tratar de compartírselo en cajita de información porque yo recuerdo que si se los compartí pero ya tiene bastante tiempo que que les hice el videíto así que lo voy a buscar y si lo encuentro se los voy a estar compartiendo en cajita de información y si no está aunque solamente sean mis imaginaciones se los voy a traer a compartir ok de cómo hacer el acrílico negro bueno pues nada miren ahí lo pongo más bien voy poniendo mi perlita muy cuidadosamente y ya una vez que lo coloco muy bien limpio los laterales y aquí me hizo falta un poquito de acrílico así que pues lo pongo y lo acomodo muy bien ay mis chicos la verdad que trabajé bien a gusto con esta manita nuevamente les vuelvo a decir porque me sentí no sé me sentí bien a gusto aunque son cuatro uñitas pero sentí que trabajé bien a gusto sentí que que lo hice más rápido de lo normal así que pues me encantó miren aquí ya voy a pasar a encapsular muy bien todas las uñas con mi acrílico cristal de mia secret y bueno mis chicos quiero mandar unos saluditos antes de que se me vaya a pasar este el primer saludito es para regina bonilla hernández preciosa gracias por estar aquí viendo mis videitos gracias por ese tiempo que te tomas en verlos te mando muchas bendiciones y un fuerte abrazo el siguiente saludito es para judel miss ferrera hermosa también muchísimas gracias por verme te envío muchos saludos muchas bendiciones y un fuerte abrazo el siguiente saludito es para cindy brito preciosísima gracias por estar aquí siempre mirándome gracias se lo agradezco muchísimo gracias también por estar en mi otro canal de blogs también por allá te veo muy seguido muchísimas gracias por dejarme siempre tus comentarios te envío muchos saluditos muchas bendiciones y pues muchísimas gracias por ese enorme apoyo hermosa y bueno mis chicos pues aquí sigo encapsulando muy bien las uñitas ahora sí les mostré todo el paso de cómo es que yo encapsuló las uñas esta mano como pueden ver se ve como si fuera real verdad me encanta porque lo puedo mover para donde yo quiera es muy manejable lo cual me fascina así que puedes espero también ustedes encarguen la suya no se van a arrepentir y no están muy caras estas que son así de cuatro deditos no salen muy caras yo pagué 130 dólares por esta manita y por el dedito y por los tips lo cual se me hizo muy bien no se me hizo muy caro la otra mano que tengo de cinco dedos es así me costó un poquito más cara como 200 para 200 y algo creo espero estar en lo correcto pero más o menos por ahí estuve pagando por aquella mano y la verdad que estaba súper pesada no se los recomiendo se van a cansar bastante yo les recomiendo mejor una manita así con cuatro deditos para practicar la verdad que está mejor y no se van a cansar mucho bueno miren pues aquí ya pasé a donde voy a estar limando estas uñitas voy a limar las muy cuidadosamente ya pues saben ustedes que que pues estoy en una manita de silicona así que pues hay que limar cuidadosamente para no maltratar nuestra mano y hay que limar muy bien los laterales superficie punta y faldones esta lima que traigo es de grano 180 180 y solamente voy a limar estas uñitas con la lima no le voy a dar con mi punta de seguridad porque pues no es necesario verdad ya que es una manita de plástico así que pues miren allí en el área de la cutícula le doy muy suavemente para no lastimar esta mano así que pues hay que hacerlo cuidadosamente mis chicos de igual en nuestra mano real hay que hay que hacerlo perdón muy cuidadosamente pues para no lastimarnos verdad así que pues nada miren aquí ya pasé con mi buffer para quitar rayaduras y filos debajo de las uñas y pues aquí voy a sacudir muy bien el polvito y voy a estar limpiando con una casita y alcohol para retirar muy bien todo ese polvito que queda ahí pegado también esta manita me gustó mucho porque casi no se le pegó el polvo no sé cómo le hicieron a hoy diferente pero la otra manita si se le pegaba muchísimo el polvo está casi no así que pues miren aquí ya estoy poniendo mi gel en tono rosita para hacer pues el animal print así que pues lo pongo de esa forma y en la oñita del dedo meñique también voy a estar haciendo el mismo pasito creo que en la oñita del dedo meñique me salieron mejor esas manchitas que en la oñita del dedo índice pero bueno así que pues aquí lo pongo lo llevo a curar la lámpara y una vez que sale de lámpara voy a poner esas rayitas con este puntero creo que con un puntero es de la mejor forma para hacer nuestro animal print antes yo batallaba mucho porque lo hacía con un pincelito delgado y como que si batallaba y no quedaban tan bonitas pues esas rayitas así que con el puntero creo que quedaba mucho mejor y pues lo hago así mis chicos miren de esta forma tan fácil después voy a estar poniendo unos puntos en tono negro y de esta misma forma lo voy a estar haciendo en la oñita del dedo meñique y bueno pues aquí se las presento aquí voy a estar colocando estos cristalitos en tono morado y voy a estar poniendo esta bisutería en tono doradito aquí mis chicos como que quería poner unos cristales pero como que al final me arrepentí y dije ay no mejor no mejor pongo un cristal grande pongo en la bisutería y después voy a estar poniendo otro cristal en tono morado y creo que que es más que suficiente con esos cristales miren yo pienso que así ya se ven súper bonitas y elegantes así que pues ya no puse más cristales y bueno pues aquí voy a estar rociando activador de resina para que queden bien pegaditos mis cristales si no se lleguen a caer aquí con mi gas de alcohol limpio muy bien los cristalitos y la bisutería para que brillen aquí ya por último voy a poner este gel mate porque quiero las uñitas en un acabado mate así que pues lo pongo muy bien cubriendo los laterales y punta y sin tocar piel ya si ustedes quieren poner más cristales al diseño pues ustedes pónganle o quítenle así que pues esta es la forma como yo lo realicé y pues esta es una petición de ustedes que me lo estuvieron pidiendo en los comentarios que les compartiera un diseño en animal print pero que fuera rosita y pues aquí está esperando les guste así que pues miren yo una vez que yo aplico el gel muy bien lo llevo a curar la lámpara por un minuto y pues ya una vez que sale de lámpara ustedes hidraten su cutícula de sin un masajito y yo no lo hice porque pues esta es una manita de silicón así que pues esperando y les haya gustado este diseño miren cómo se ven de bonitas me encantaron y pues nada mi chicos esperando y les haya gustado así que pues me despido muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándome los quiero muchísimo y los veo en un próximo videíto les mando muchas bendiciones y besitos bye